Bienvenidos a revisar la Agenda Económica PM de este lunes acá en CNN Chile, que da comienzo a una semana que marcará cosas muy importantes para nuestro país. Por supuesto, hablo de la segunda vuelta presidencial, pero también respecto al martes, tasa de interés y el miércoles, informe de política monetaria. Respecto a la tasa de interés, prácticamente no hay dudas en el mercado y entre los expertos. El Banco Central subirá la TPM en 125 puntos base, llevándola de 2,75 a 4%. Exactamente la misma magnitud de alza que hubo en la reunión anterior y que muestra la determinación del ente emisor por contener las fuertes presiones inflacionarias. Además, en el último IPOM del año, se espera que se reduzca bastante el crecimiento esperado para 2022 y 2023. No es solo por los retiros de fondos y su efecto en la inflación. Tampoco se debe únicamente a la incertidumbre política del país. El Grupo de Política Monetaria hizo su última recomendación del año para elevar la tasa de interés. 125 puntos base, llegando así a 4%. Era bueno quizás en esta oportunidad, dado que la actividad económica está cerrando más elevadamente que lo que se veía previamente, es que mantenga el mismo dosis de incremento que se hizo en la última reunión. La cifra va en línea a lo conocido el viernes en la encuesta de expectativas económicas que proyectaba un alza al 4% en la reunión de este mes y una a 4,5% en la de enero. Mismo sondeo que también arrojó una proyección de 4,8% en la inflación a 12 meses. Los expertos estiman que si las expectativas se desanclan más sustancialmente de las metas del Banco Central, el proceso inflacionario podría volverse más persistente en el tiempo. Incluso hay quienes creen que el próximo año llegaríamos a una inflación de dos dígitos. Esto obliga al Banco Central a actuar decididamente para asegurar el regreso de la inflación al rango meta dentro del horizonte habitual de la política monetaria. Y es que el alto costo de la vida responde a factores externos como el alza en el precio de los commodities, pero también a la expansión de la demanda por bienes y servicios causada por la liquidez que produjeron los retiros y las ayudas fiscales. Es justamente ahí donde se produciría una desaceleración en 2022 debido al agotamiento del efecto de los giros de los fondos previsionales y una normalización de la política fiscal y monetaria. Y asumiendo que no hay nuevo retiro a la AFP y no hay más transferencias directas hacia las familias por parte del Estado, el consumo también perdería el combustible que lo ha estado alimentando, va a haber una desaceleración sí o sí. No sabemos cuál es la intensidad de esa desaceleración y si va a derivar o no en una recesión técnica del segundo semestre. Quizás probablemente haya por el lado de las empresas intentos a reponer los inventarios que se han reducido mucho durante este año y esos pueden ser factores que suavicen también un poco la desaceleración. En cuanto a crecimiento, el último IMASEC de octubre llegó a 15% comparado con el mismo mes del año anterior. Una cifra que se verá reducida en 2022, llegando según estimaciones del mercado a 2%. Números que de todos modos deben ser confirmados en el informe de política monetaria de este miércoles y que a pesar de la baja considerable, parecen no ser pesimistas. Depender mucho de cómo sea la política fiscal el próximo año. Dependiendo de eso, podríamos terminar en una expansión en 2022 algo más alta que la que se ha visto hasta ahora. La depreciación del peso además prevé un panorama aún más complejo para nivelar la inflación a su meta. Este lunes el dólar cayó a 840 pesos, pero se prevé que no baje de los 800 en los próximos dos años. Revisemos el detalle de cómo ha sido esta trayectoria de alza de tasas del Banco Central que comenzó hace algunos meses. Específicamente el 15 de julio, la primera vez que el Banco Central subió la TPM, lo hizo en 25 puntos base, desde el 0,5, que fue el mínimo histórico, a 0,75%. Ya, la siguiente reunión, el 1 de septiembre, vino un alza mucho más potente. 75 puntos base a 1,50. 14 de octubre, nuevamente aún más pronunciada, 125 puntos base para dejarla en el nivel actual, 2,75%. Bueno, este 14 de diciembre, mañana martes, el mercado espera que se repita, como les decía, la misma magnitud de 125 puntos base para llevarla eventualmente a 4%. Lo pongo en duda, porque obviamente no sabemos lo que hará exactamente el consejo, pero en el mercado prácticamente no hay dos opiniones. Ese será el nivel de alza que tendremos desde este martes. Y como lo veíamos en la nota de Belén Vázquez, se espera que sea a 4,5% en la reunión subsiguiente, e incluso pueda llegar a 5% o 5,5% durante 2022. Ahí se quedaría, pero lo que demuestra nuevamente es que el Banco Central está muy preocupado por la inflación. Pasamos a otro tema, y les cuento que en conversación con Agenda Económica AM de este lunes, el economista Gonzalo Sangüesa, socio de Consult, consejero de Sofofa, cree que el factor más importante para el crecimiento de nuestro país el próximo año es lo que pase con la inversión. Él estima que habrá una fuerte caída en torno a 15% de la formación bruta de capital fijo. Veamos parte de la conversación que tuvimos hoy, en la mañana, acá en CNN Chile. Hay un solo factor importante si queremos volver a crecer, es inversión. Nosotros necesitamos recuperar la inversión. Lo que se está proyectando para el próximo año es el crecimiento optimista de un 2%, el crecimiento más probable va a estar en cero el próximo año, y tiene mucho que ver con la caída de la inversión. Hay cosas que están en los programas que nos preocupan respecto al efecto que va a tener la inversión. Y 2022 va a ser un reflejo de la incertidumbre. El indicador de incertidumbre está en niveles del doble o el triple de lo que acostumbraba a estar en Chile. Y ese es un factor muy importante para predecir lo que va a pasar con la inversión. Entonces vamos a tener una caída muy fuerte de inversión en 2022, del orden del 15%, y eso es lo que va a llevar a que la economía chilena el próximo año no crezca. Y si queremos que vuelva a crecer hacia adelante, bueno, tenemos que lograr bajar esos niveles de incertidumbre. Gonzalo Sangüesa, que hasta hace poco era parte del Consejo Fiscal Autónomo, valoró los mensajes de ambas candidaturas, de José Antonio Kast y de Gabriel Boric, de querer ordenar las finanzas fiscales. Eso sí, él cree que va a ser algo muy difícil de conseguir. Va a haber una presión fiscal enorme, porque efectivamente cuando uno ve los programas, los dos tienen mayor gasto. Obviamente el candidato Boric tiene una cantidad enorme de gasto fiscal, y esos números, de cuánto cuestan esas cosas, no están en el programa. Entonces cuesta dimensionar si realmente van a cumplir con lo que ellos establecieron. Yo quiero reconocer primero el principio, que ambos programas reconocen la importancia de la sostenibilidad fiscal, y esperamos que eso cumpla. O sea, cuando uno lo pone en el programa, nos vamos a preocuparnos, ¿cierto?, de hacer ver que eso se tiene que ir cumpliendo año a año, que no es una meta de mediano plazo, sino que año a año se tiene que estar cumpliendo esa meta. Y cualquier estabilización de la deuda en Chile bajo el 50% del PIB, yo creo que es bastante razonable. A continuación, quiero hacerles una invitación muy especial. Agenda económica de cara a la segunda vuelta presidencial. Este martes a las 7 y media de la tarde, versión extendida del programa, porque tendremos debate entre el asesor económico principal de José Antonio Cast, el economista José Luis Daza, y también el miembro del programa de Gabriel Boric, Diego Pardou. Hablaremos de los temas que a nuestro juicio son los más importantes en materia económica. Pensiones, crecimiento, impuestos y gasto fiscal. Por eso, los invito a que nos acompañen. Les reitero, mañana martes, 7 y media de la tarde, Agenda Económica Especial, debate con todos los elementos económicos que a nuestro juicio son importantes y que los ayuden a ustedes a tomar una mejor decisión y bien informada de cara al domingo. Hacemos una pausa ahora en el programa y al regreso estará con nosotros el exministro de Hacienda, Felipe Larraín. Como les mencioné al principio, esta semana será muy importante para el escenario macroeconómico, no solamente por la segunda vuelta presidencial. Tendremos tasa de interés y el IPOM, el último del año. ¿Cómo ve el escenario macro en nuestro país? Se lo preguntamos al exministro de Hacienda, miembro de CLAPE-SUCEI, profesor de la Universidad Católica, Felipe Larraín, a quien vemos en pantalla. Gracias por estar en Agenda Económica, Felipe. Hola, Nicolás. Buenas tardes. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Ustedes en CLAPE-SUCEI emitieron su nuevo informe con perspectivas macroeconómicas. Y hablando de la tasa de interés que vamos a tener en la decisión del Banco Central este martes, ustedes esperan incluso que pueda llevarla a 5,5% el próximo año. De lo que he visto, son los que esperan que la lleve a un mayor nivel en el mercado chileno. Bueno, hay que considerar lo que está pasando en materia inflacionaria. Si usted ve, estamos llegando a fin de año con inflación en torno al 7%. La economía chilena ha tenido un año 2021 de extraordinario crecimiento en que se ha conjugado un favorable impulso externo, como decimos en el informe de CLAPE-SUCEI, un favorable impulso externo con condiciones internas que no son replicables, que son insostenibles. El favorable impulso externo es una recuperación de la recesión que tuvo el mundo el año 2020 con la pandemia. Esta recuperación del 2021, en que el mundo está creciendo en torno al 6%, es un escenario propicio para que Chile también se recupere, pero que Chile crezca al 12%, bueno, aquí han incidido una serie de factores, como son un estímulo monetario que se está empezando a quitar, como son un estímulo fiscal sin precedentes, solamente el IFE ha significado del orden de un punto del PIB o más de 3.000 millones de dólares mensuales de inyección a la economía. De alguna manera también, el retiro de los fondos previsionales han estimulado el consumo. Lo que hemos tenido, básicamente, a pesar de que hay una recuperación importante de la inversión, el mayor contribuyente al crecimiento económico del año 2021 es por lejos el consumo. O sea, aquí lo que hemos tenido es un boom de consumo que no se puede sostener. No se puede sostener porque vamos a tener una economía que no va a poder mantener este impulso fiscal que se está retirando en el presupuesto de 2022. El presupuesto de 2022 ya mira una situación más normal de la economía. De alguna manera, todos estos estímulos hacen que esta economía nos tenga creciendo al 12%, pero que el próximo año las proyecciones de crecimiento son entre el 2 y el 3. Pero la inflación, en este periodo, estamos llegando al 7% anual y para el próximo año, el mercado espera del orden del 4,5% de inflación. Y eso es una inflación bastante elevada, considerando el objetivo del Banco Central, que es del orden del 3. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es que aquí hay un proceso de normalización de la política monetaria, de normalización del estímulo monetario, que va a llevar a incrementos importantes de la tasa. El mercado espera en torno a 100 puntos base en su próxima reunión del Banco Central. Nosotros creemos que puede ser incluso más que los 100 puntos base, y que este proceso va a tener que continuar el año 2022. Cierto es que jugarse por un número específico es más complicado, pero que tiene que haber este incremento de tasas más duras. Ahora, algo muy importante para eso es que en su informe ustedes estiman que la inflación mundial podría tender a moderarse. Ese es un escenario positivo que también, obviamente, disminuiría las presiones a nivel local. Claro, es que la inflación mundial, cuando uno dice, bueno, Chile está con una inflación cerca del 7, pero Estados Unidos también tiene una inflación cerca del 7. Claro, China tiene una inflación de menos de 2. La Unión Europea está con una, en la zona del euro, está con una inflación de ese orden, del 2 o sobre el 2, pero hay presiones inflacionarias en algunos países que son bastante importantes también. Bien, entonces, si bien es cierto, nosotros no somos únicos en lo que está pasando, ¿no es cierto?, el próximo año debería ser mejor por varias razones. Primero, porque se deben retirar, no solo en Chile, sino en el exterior, los estímulos fiscales y monetarios. O sea, vamos a empezar un proceso de normalización de tasas y vamos a ver en las próximas reuniones de la FED que es lo que va a ocurrir y probablemente ya se está parando el proceso de compras de la parte, digamos, menos convencional o no convencional de la expansión monetaria, ¿no es cierto?, las compras de papeles, eso se para y luego comienza el proceso de ajuste y aumento de las tasas de interés en Estados Unidos. Y eso va a ocurrir en muchos países, ya está ocurriendo en muchos países. Brasil, por ejemplo, ha tenido enormes incrementos de tasas de interés porque está teniendo un aumento muy significativo de la inflación. Felipe, sí, siempre se ha mencionado que esta inflación mundial ha sido por un shock de demanda. Entonces, uno puede entender que si la política monetaria se pone más contractiva en todo el mundo, eso disminuye el incentivo al consumo y ahí la oferta, que ha estado muy difícil debido a todas las restricciones en las cadenas logísticas, va a poder tener espacio, tiempo para poder ajustarse a la demanda y ahí cuando la oferta y la demanda se ponen en un mismo nivel es cuando debiéramos ver una disminución en las presiones inflacionarias. Bueno, es que están los dos efectos. Aquí ha habido una mayor inflación, una inflación que es la mayor en varias décadas en el mundo porque hay presiones de demanda. Ese es el factor fundamental. Y no solo monetaria, sino también fiscal. O sea, están los dos elementos. Tanto la política monetaria como la política fiscal están siendo extraordinariamente agresivas. Sin embargo, también se han dado estos elementos de oferta, estas restricciones en, por ejemplo, en el encarecimiento de los costos de transporte, en el hecho de que hay problemas en los containers. Para mandarlo, el costo de llevar un container, por ejemplo, de China, de Estados Unidos, ha aumentado cinco o seis veces. O sea, no es algo menor. En la ausencia de chips que está dificultando la producción de automóviles, de computadores, de celulares y una serie de bienes que usan estos productos que usan chips. Ahora, nosotros esperamos que esto se tienda a normalizar. Junto a esto también había un shock energético, por el lado, porque hemos tenido incrementos muy fuertes en los precios de los combustibles, especialmente el gas natural en Europa, que ha tenido incrementos significativos, muy, muy importantes. Ahora, todo esto uno esperaría que se tendiera a normalizar el año 2022, que eso nos va a ayudar a controlar las presiones, al menos la parte externa de la presión. Pero aquí, internamente, una buena parte de la inflación que estamos viendo es por presiones internas. Yo diría que uno no puede escabullirle y decir que esto viene de fuera. No, hay una parte muy significativa y probablemente mayoritaria que viene de dentro. Hablamos de crecimiento porque prácticamente hay un conceso de que la economía chilena está sobrecalentada, pero ya el próximo año las tasas de expansión del PIB van a ser mucho menores. Ustedes proyectan entre 2 y 3 por ciento. El mercado está en dos puntos. El Ministerio de Hacienda algo más optimista. Está cerca entre 3 y 4. Pero quiero preguntarle sobre la inversión. Hablábamos este lunes con Gonzalo Sangüesa, consejero de Sofofa, y él estima que la inversión podría caer 15 por ciento durante 2022. Y sin inversión no hay crecimiento y sin inversión tampoco hay generación de empleos. Bueno, la variable que más se va a ajustar el 2022 efectivamente es la inversión. Luego de haber tenido una recuperación bastante significativa, ¿no es cierto?, en el año 2021. Y haber recuperado buena parte, más de lo que perdió el año 2020. En el 2022 no es raro que tengamos una caída, ¿no es cierto?, una caída importante en la inversión. Y no sé si 15 por ciento, pero nosotros estimamos, ¿no es cierto?, una pequeña caída en la formación bruta de capital fijo. Ahora, esto no es independiente de qué es lo que va a ocurrir en materia política. Porque la incertidumbre, esto está muy alimentado por las incertidumbres que está viviendo nuestra economía y que no están ocurriendo en otros países del mundo. O sea, esto no es el ciclo mundial, no. Hay un ciclo local que tiene que ver con el fin de un proceso eleccionario único que hemos tenido con siete elecciones en un periodo muy breve de tiempo y que culmina con la elección presidencial, la segunda vuelta de este domingo. Y que ciertamente introduce un factor de incertidumbre mayúsculo sobre lo que va a ocurrir. Tanto es así, Nicolás, solamente para mencionarle, 70 por ciento de las empresas en una encuesta reciente dijeron que habían suspendido las inversiones para 2022, mientras no tuvieran claro el panorama, especialmente por incertidumbre política. ¿Incertidumbre para la inversión independiente de quien gane el domingo? No, no es independiente, porque hay programas que son más amistosos con la inversión y otros programas que son menos amistosos con la inversión. Y algunas dudas que merecen estos programas. Yo, por ejemplo, he visto, es cierto que ha habido un esfuerzo de moderación en ambos programas, pero todavía persiste una tremenda reforma tributaria en el programa de Gabriel Boric, una reforma tributaria que, la verdad es que no se ha explicado, porque son los mismos impuestos, pero ahora recaudan menos. De repente pasaron de recaudar ocho puntos del PIB a recaudar cinco puntos del PIB. Pero son exactamente el mismo paquete tributario. Donde hay, yo lo diría, esta es una mega reforma tributaria o un impuestazo. Esto es, sin duda, un elemento que conspira contra la inversión. Pero, entonces, en un escenario en que tenemos eso, y además hay muchas dudas fiscales, porque cuando se dice, mire, vamos a condonar el CAE y vamos a pagar la deuda histórica a los profesores, pero además vamos a tener transporte público gratis a nivel nacional. Todas estas cosas son unos compromisos de gasto de un nivel enorme. Entonces, a mí me caben dudas respecto de la factibilidad de hacer esto, de la factibilidad de recaudar y de los efectos, recaudar cinco puntos del PIB. No es cierto que antes eran ocho, con los mismos impuestos, aún con cinco me parece muy difícil, porque, ¿sabes, Nicolás? Nosotros tenemos una experiencia reciente de una reforma tributaria, la reforma en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el segundo gobierno, que dijo que iba a recaudar tres puntos del PIB y que terminó recaudando un nivel. Ahora, la otra candidatura... Hizo un enorme daño a la inversión, la inversión cayó cuatro años seguidos. Ahora, la otra candidatura igual también tuvo un cambio enorme de la primera a la segunda vuelta. Recuerde usted que en la primera vuelta, José Antonio Kass proponía que se redujera el impuesto a las empresas de 27 a 17%, y para eso poder crecer al 5%, y todos le dijeron que los números simplemente no daban y no era uno a uno esa relación. También hubo un cambio importante. Entonces, me parece que hay incertidumbre por ambos lados, por distintos factores. Sí, el único tema es que los cambios que ha tenido el programa de José Antonio Kass son bastante más fuertes en esta materia. En materia fiscal, se ha convertido en un programa de consolidación fiscal, de responsabilidad fiscal, en que se dice que las rebajas de impuestos se van a hacer en la medida de lo posible, en la medida que haya... Entonces, ha cambiado muchísimo esa parte del discurso, y da la impresión de que hoy día, en ese sentido, es mucho menos voluntarista. Por lo tanto, el escenario fiscal que se ve en un... Tanto los ocho puntos del PIB que planteaba Gabriel Boric, como de incremento de impuestos, como la reducción tan fuerte de impuestos que planteaba el programa original de José Antonio Kass, los dos yo los veía como algo que no era factible de hacer. Y creo que esto lo ha recogido bien. Bueno, las dos candidaturas han hecho un ajuste, excepto que a mí me parece que... No entiendo bien el ajuste en lo del programa de Gabriel Boric. Sí me parece que el programa de Kass hoy es un programa que es mucho más realista en materia tributaria y en materia fiscal. Y eso yo creo que conduce a un escenario distinto en materia de crecimiento económico y de inversión, en los dos, en una alternativa o en otra. Ahora, hay que tomar en cuenta también no solo eso, sino que hay otras cosas en el programa de Boric que son complejas. ¿Cómo se llega a un salario mínimo de 500 mil pesos? ¿Qué es lo que les pasa a las pymes en este camino? La reducción de la jornada laboral a 40 horas. Aquí hay una cantidad, también hay en el mercado laboral, hay una cantidad enorme de incrementos de costos laborales que se suman a una reforma de pensiones. Reforma de pensiones que establece el fin del sistema de capitalización individual como lo conocemos. Vamos a un sistema de reparto y hay que decirlo claramente, en que en el nuevo sistema no va a haber heredabilidad, no van a ser heredables reformas. Sí, bueno, al respecto Felipe, yo lo quiero invitar también, ya hice la invitación en el primer bloque, porque mañana a las 7 y media de la tarde acá en Agenda Económica tendremos en debate a José Luis Daza por el comando de José Antonio Kass y a Diego Pardou por el de Gabriel Boric, y ahí van a poder confrontar sus ideas. Así que lo dejo invitado y también le quiero agradecer por siempre estar disponible a hablar con Agenda Económica, Felipe, que estén muy bien. Bueno, con mucho gusto, estaremos muy atentos al debate de mañana y, por supuesto, al debate de hoy día en la noche. Absolutamente. Felipe Larraín, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Aníbal. Hacemos la pausa, perdón, ¿qué pausa? Tenemos que terminar la Agenda Económica, pero recuerden, mañana a las 7 y media de la tarde, debate especial con los asesores económicos de cara a la segunda vuelta de este domingo. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.